Curso de Virtual DJ. Aprende a pinchar. Capítulo 2. En este capítulo veremos las distintas partes y funciones de Virtual DJ. Si tú ya conoces cómo funciona el programa, te aconsejo que pases directamente al capítulo 3, en el que empezaremos a hacer nuestras primeras mezclas. Empecemos. Abajo tenemos el explorador del Virtual. Sirve para movernos por las carpetas del ordenador y seleccionar las canciones que vamos a pinchar. En la parte superior, en Search, podemos buscar una canción en concreto escribiendo cualquier parte del nombre del archivo. En la parte de la derecha podemos crear una lista de reproducción o playlist para preparar nuestra sesión y no tener que estar buscando tema tras tema a la hora de pinchar. Es tan sencillo como ir arrastrando MP3 y cuando tengamos la sesión confeccionada, pinchar en el icono de la flechita. Después pulsamos a Save y ponemos el nombre que queramos. Si nos venimos a Playlist, podemos ver nuestras distintas sesiones ya guardadas. Si arrastramos cualquier canción a uno de los platos, ya la tendríamos cargada para empezar a sonar. Solo haría falta darle al Play. Justo al lado tenemos el botón del pause para detener la música. En la parte superior vemos una línea de tiempo parcial que nos marca los bombos de las canciones. Justo en la mitad hay una línea que marca lo que está sonando. En la parte de la izquierda podemos ajustar los bombos para verlos más ampliados o bien para alejarlos y tener una visión más general. Esta funcionalidad es importantísima para pinchar con el método que vamos a ver en este curso. Justo debajo tenemos los cortes. Estos sirven para hacer una especie de acceso directo a una parte de la canción o bien para marcar un punto de referencia en esta. Si le damos vemos que nos genera una marca en nuestro MP3. Si le damos por segunda vez automáticamente la canción empieza a sonar justo por ese punto. Junto al Play y al pause tenemos otro botón QE. Aquí tenemos la línea de tiempo de la canción de inicio a fin. Las partes más rellenadas corresponden a cuando la canción es más intensa y las partes más finitas a cuando no hay bombo y la canción está en el bajón. En esta parte tenemos un acceso directo a efectos y samplers aunque personalmente prefiero utilizarlo desde otra parte del programa que veremos a continuación. Por aquí tenemos los loops. Sirven para hacer bucles en la canción asignando una duración en número de bombos. Este círculo emula el plato de un tocadiscos. Podemos hacer scratching de forma muy precaria como veréis pero se puede hacer y también se podría avanzar o retroceder la canción dando vueltas con el ratón. A su derecha tenemos el pitch. Sirve para ajustar los BPMs de la canción. Los BPMs son los bombos que suenan en un minuto. Realmente solo es necesario usarlo antes de iniciar nuestra sesión para marcar la velocidad a la que queremos que suene. El resto de canciones que vayamos agregando se acoplarán de forma automática a la anterior. Para que la canción que metemos se acople a los mismos bombos por minuto y también para que se sincronice tenemos el botón SYNC. Como veréis al darle nos sincroniza una canción con otra. Si nos venimos a la parte central vemos el FADER. Sirve para meter el sonido de un plato, del otro o de los dos. Justo encima tenemos los volúmenes de cada canal. Al lateral de cada uno tenemos las ruletas de agudos, medios y graves en los que podemos ajustar el sonido de cada canal de forma independiente. Las tres ruletas de la parte superior ajustan la ganancia. Las de los extremos son cada una de cada canal y la del medio corresponde a la ganancia general. Es como si dijéramos el nivel de volumen que Virtual sacará. Lo suyo es ponerla a la mitad para que no distorsione y no tocarla a las laterales dejando que Virtual las vaya ajustando de forma automática para obtener una ganancia uniforme. Los botones PLF sirven para que los bombos azules o rojos se superpongan unos sobre otros en la parte superior. Tenemos la pestaña SAMPLER. Sirve para meter sonidos en nuestras sesiones. Trae unos cuantos pregrabados y también podemos introducir nuevos creados por nosotros. En la siguiente pestaña podemos cargar efectos en nuestras canciones. Por último, en RECORD podemos grabar nuestras sesiones. Es tan sencillo como pulsar Start RECORD y ya estaría grabando con un nombre que le asignamos. Previamente podemos ajustar en qué formato queremos que grabe. Yo aconsejo en MP3 y en una tasa igual o mayor a 192 KB. Bueno, pues ahora ya tenemos claro para qué sirven las principales funciones de Virtual DJ. Pasemos a explicar cómo hacer nuestras primeras mezclas. Pero eso será en el próximo capítulo. Hasta pronto amigos. Gracias.